Mientras Nicolás Maduro trata de ocultar la grave situación en la que ha asumido a Venezuela y que afecta a todo el continente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra varios funcionarios venezolanos. Alejandro Mercano Santelli amplía. Este martes Estados Unidos emitió nuevas sanciones dirigidas contra integrantes del círculo cercano de Nicolás Maduro, entre ellos la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros de Comunicación y Defensa por denuncias de corrupción. El Departamento del Tesoro anunció en un comunicado los nuevos sancionados e indicó que como parte de las acciones también se congeló un jet privado, valuado en 20 millones de dólares, perteneciente a una persona vinculada a Diosdado Cabello. La noticia se dio a conocer minutos antes del encuentro en Nueva York en el marco de la 63ª reunión de la Organización de Naciones Unidas, en la que el tema Venezuela se coló entre pasillos, un tema que quiere ser contrarrestado por el régimen de Nicolás Maduro, que inventa nuevas escenas del presunto complot internacional en el que se involucra a México, Colombia y Chile. El gobierno de Chile rechaza las acusaciones calumniosas del gobierno de Venezuela, que no tiene credibilidad para intentar con éxito maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país. Con el apoyo de Estados Unidos, diversos países latinoamericanos como Colombia y Perú celebrarán hasta tres reuniones distintas este martes para tratar la crisis que vive la Venezuela de Nicolás Maduro y el éxodo de más de dos millones de personas por la crisis política, económica y social, en un país en el que cada día que pasa es más cuesta arriba comer, tener medicinas o hasta comprar gasolina. La crisis interna parece explotar y el éxodo no se detiene y complica a los países vecinos que suman cada día más venezolanos e incluso cubanos que huyen del castrismo y de la miseria de sus países. Esta casa es una capacidad para 80 personas, pero actualmente son 46 que están en esta casa. De estos, algunos cubanos, venezolanos, argentinos, japoneses, pero claro, la gran mayoría, justo por el fenómeno que estamos viviendo, son los venezolanos. Entre tanto, llegó al Senado estadounidense un nuevo proyecto de ley integral para atajar la crisis de Venezuela, que fue presentado por un grupo bipartidista de senadores. El proyecto de ley propone varias secciones de respuesta a la crisis venezolana. La propuesta titulada Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela del 2018 fue presentada y liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, a quien se han sumado los también demócratas Bill Nelson, Dick Durbin y Ben Cardin, además de los republicanos Marco Rubio, John Karnin y David Perdue. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.